También fue el colegio de periodistas y en San Ricardo estuvimos dialogando y ellos nos han hecho una serie de topos que nosotros las cogemos porque somos gente sensata y no vamos a caer en un mismo que ha caído la gobernadora con una actitud prepotente y arrogante de no querer sentarse allí. A los jueces nos plantearon que estaban dispuestos a gestionar, a empezar a buscar y hablar con las autoridades para que bajaran a los ministros aquí y entonces poder consensuar, dialogar las obras que nosotros estamos siguiendo. Nosotros creemos que sí, que la paz se puede conseguir y nosotros siempre hemos aportado a eso, hemos aportado a que este pueblo se desarrolle y por eso es que se ha originado este llamado a huelga. Lo que nosotros les planteábamos a ellos es que ellos gestionaran y hablaran con las autoridades porque tenemos un informe de que hay planes de persecución, hay planes de montarles expedientes falsos al movimiento popular específicamente a los dirigentes y vincularlos con hechos que están muy lejos de San Francisco Macorís, con hechos que ningún dirigente de nosotros tiene ninguna vinculación y creemos que esa no es la manera de conseguir la paz. La paz se consigue con el diálogo, la paz se consigue buscando resolución a los problemas y tratando de sacar a este pueblo de la miseria y el abandono que se encuentra. Nosotros estamos planteando que no es el levantamiento en sí, sino la suspensión del llamado. Estamos convocando para una asamblea el viernes 3 del mes que viene para ahí evaluar y fijar si no se han resuelto los problemas, si no hemos dialogado, si no se ha llegado a ninguna conclusión, ya otro posible llamado a huelga porque entendemos que hay que ser sensato y que había muchos sectores que aunque estaban sumados al paro estaban haciendo, perdiendo mucho dinero, estaban dejando de trabajar. Yo creo que había que escucharlo, había que entenderlo y nosotros somos parte de este pueblo y todo lo que queremos de la solución. O sea que esos son los acuerdos que hemos hecho, no acuerdos sino los que hemos dialogado y yo creo que hay que agradecerle al comercio esa actitud de repartar este llamado aunque no lo hayan hecho públicamente y han entendido que la huelga era justa, que la demanda era justa. Hay que agradecerle a los choferes en sentido general porque ellos son trabajadores y a diario que se buscan la comida y han sacrificado estos dos días para sumarse y apoyar esta huelga. ¿Los detenidos? Bueno, los detenidos, la comisión ya irá al partera a buscarlo para que se le entreguen porque entendemos que no han hecho nada, solamente estaban transitando y caminando por este esfuerzo. Yo creo que hay que deponer actitud en este momento y ya que estamos haciendo esta suspensión, la gobernadora debe sentarse a reflexionar y entender que ella es la representante de este pueblo y que tiene que escuchar este pueblo y nosotros, sentarse con nosotros para que dialoguemos y hablemos y buscar hacer las gestiones porque para eso es que nosotros le pagamos a los funcionarios para que canalicen y entonces le puedan beneficiar en las obras. ¿Las acusaciones abren contra los dirigentes de ustedes? Mira, la acusación en los compañeros que el enlace, los queridos y fijos, la comisión del enlace, ellos van a hablar con los funcionarios, con las autoridades judiciales, con todo el mundo para discutir esa situación y hacer entender que nosotros no tenemos que ver nada con lo que ellos están planteando, con lo que ellos quieren acusarnos, que nosotros somos personas de bien, que nosotros somos gente que lo que buscamos es la paz, que buscamos la equidad social, que buscamos la justicia y por eso no pueden perseguirnos porque los beneficios son de todo, de todo el pueblo, incluyéndolo a ellos y eso es lo que nosotros buscamos, que este pueblo se desarrolle, que este pueblo viva en armonía y que este pueblo viva en paz. ¿Eso será el caso de ustedes en adelante de la huelga? ¿Dónde más se espere? ¿Cómo volverán a pasar? Oficialmente la suspendemos, la suspendemos a partir de este momento y entendemos que la policía debe asumir su rol y no permitir que en la noche de hoy hagan atraco, que se haga toda la diablura que siempre hacen cuando se levanta un llamado para querer engañar o desacreditar o vincular a los dirigentes populares. Nosotros hacemos el llamado y esperamos que la ciudadanía acate el llamado como debe y felicitarlo nuevamente por esa decisión de lucha, por esa imposición de decirle a este gobierno que aquí existe San Francisco y Macorís y que hay que construirle estas obras para el buen desarrollo de todos los franceses. Hay que agregar que la comisión que estamos solicitando acá en San Francisco de Macorís para poder resolver las problemáticas que hay son los representantes de las diferentes carteras que mencionaremos, como es el caso del INVI, el caso del IAD, el caso del Ministro de Obras Públicas, el caso del Procurador General de la República, la Supervisora de Obras del Estado. Nosotros entendemos que en la medida en que esos funcionarios vengan a San Francisco de Macorís así como el de salud pública, pues entonces tendremos la solución a las reivindicaciones y a las problemáticas que nosotros hemos planteado.